Cantando con voz de sombra, madera tiene pena, te mando peón. Tu canción tiene frío del último encuentro, tu canción se hace amarga las alas del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, madera, te siento más buena, más buena que yo.